Música Buenas noches, ante todo aplauso para Ana Lidia Mendes, que para nosotros es un honor Buenas noches, ante todo aplauso para todos los cubanos que están acá en esta barra, que dicen que hay un montón para ahí Vamos, vamos, vamos Música ¿Algún picareño? ¿Alguien es picareño? Música 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 Enciéndame las luces ahí. Subo un poquitico las luces de la sala. Todos los ucubanos ahí levanten la mano por favor. Música Ahora pongo una musiquita para todos ellos. Música Bueno, si no, vamos a ir a noticierro. ¡Dejate las manos! Es un momento romántico. ¡Ay Dios! Vamos a hacer una ola. Saquen los celulares. El número 37, no comunican. Pero la luz... Que vino a verlo así. Está bien, la gente hace todo lo que viene. ¡Aplausos a ustedes! ¡Aplausos a ustedes! Los piraneños fueron los que inventaron el Inca Parabrisa. Pero los que inventaron... El Parabrisa también. Lo que después vino a bailar, se los puso con fuera de carro. Pero eso es un detalle. Aquí se encontraron dos piraneños. Y yo dije, el piraneño de los jóvenes... Tengo VIA, yo tengo Dividipa. Y el piraneño que fue corriendo rápido a la banda. Que estaba con un socio del piraneño también. Le dije, ¡Oye! 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 Tu mujer te está pegando en los puertos de tu mejor amigo. Y yo dije, ¡Por qué te voy para allá y mató a los perros! ¿Verdad? ¿Tú sabes cómo vino a ellos? Se fue a quedar en España. Y dio la vuelta para atrás. Y cogió el camino para atrás. Y entró con Japón. Y entró para el puerto de Tokio. Un desarrollo ahí. Esperaba hasta pirase de España. Si ven el negro al puerto de él. Un robot inmenso. ¡Oye! Inmenso. Metálico. Y había unas indicaciones. En español decía. Pregúntenle al robot quién es usted. Después de pulsar el botón rojo. Y él se lo adivinará. Se jugaba. La niña no quiere estar. Voy a decir. Papá tenía grandes. Sabes que no son grandes. Aunque sea mierda. ¿Qué? Se van a decir. Se van a decir. Lo que espera aquí. El robot toca el futuro. Y dice algo. Quien soy yo. Pedro González. Cubán. Capturante de Habana. Del paso por Japón. Y esperando un vuelo 537 de Iberia para exiliarse en España. Alaba así, ¿verdad? ¡Mira, mira! Si va con la amiga ese, ya, cero. ¡Ah, esperate aquí! Salgo con esto, dos jugadores, hay un amigo de discurso. Salgo con esta guitarra, lo voy a dar ese ouvinte de charro, mexicano, diga el charro, obrale un camarote, con las botas, el pistolón, las espaldas, el sombrero, y abre la puerta y abre un cuarto. ¡Hombre el 24! ¡Hombre el carnal! A ver encima que quieras ¿quién soy yo ahora? Toca todo y dice ¡Pues que soy yo! Pedro González, cubano, capturante de La Habana, me paso por Japón y esperando un vuelo 5.37 y media para exiliarse en España. ¡Ay! ¡Uuu! Espera, espera de aquí. Muy bien, muy lindo. ¡Vaya, don Juan! ¡Premieras de libras! ¡Esta roma! Se viste de español, gallego, original de España, con el patrón espíritu, la cortanuela esa, la boina, el bigote. Y abre la puerta y la recuerda si venga. ¡Joder, tío! A ver si me adivinas quién coño soy yo ahora. ¡Presopio! Ahí te viene el ramo a hacer la idea. Todo el mundo dice ¡Pues quién coño! Pedro González, cubano, capturante de La Habana, el paso por Japón y por estar comiendo mierda se le fue el vuelo 5.37. ¡Presopio! 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 Quiero felicitar el aplauso que consiguió Jeva la semana pasada también. ¡Presopio! ¡Presopio! Un poquito de la referencia a este bicho llevaba 6 años sin Jeva. En la mayoría le decían a Caraza porque estaba más limpia. En el último festival de la calle 8 se quedó un portal y una brilla en una foto. Y dije ¡Esta mujería! ¡Oye! ¡Presopio! ¡Extraño! Porque ese cuerpo no sé que es tan extraño. Y es ahora mismo súper lo tamaño mirar tu cara por Dios por lo que me hace daño. ¡Extraño! No se te pecan las evitas ese gano. Por eso te pasas la vida allá en el baño. Y ya te he dicho que Manuela hace daño. ¡Extraño! ¡Extraño! La gente corre cuando tú sales de día. ¡Extraño! 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 Y ya me siento... Yo me siento de mano... Y yo me a troopsot de ma耶. Quiero ir un hermano con ti. Siento de decir que pa' tí no hay solución. Porque tu eres una especie de extinción. Y tu rena un remedio es perderte. ¡Asl metro y l Presidente! ¡No! ¡Im radio! ¡Im radio! ¡Gracias por ver el video!